Solamente, antes de proceder a presentar la moción, yo quisiera responderle al asambleísta Fernando Torres, que me hizo un pedido de información con respecto a... En primer lugar, me preguntó sobre el Fondo del Seguro Social Campesino, ¿cuál será en tres años? Siendo que al 2016 se habla de 971 millones y en mayo del 2018 estamos ya hablando de 720 millones. Asambleístas, para usted, asambleísta Torres, y para todos los y las asambleístas, decirles que en la página web del Seguro Social está publicado el estudio actuarial para evaluar escenarios de primas diferenciadas en el Seguro Social Campesino. Sin embargo, de ello, asambleísta Torres, de manera particular, para responder a su pregunta, en la página 70 de ese estudio actuarial, dice claramente el número, la evolución del patrimonio del Seguro Social Campesino, en donde está expresado incluso gráficamente para que todos y todas tengamos tranquilidad. Decirles, queridos asambleístas, que siempre la Comisión trabaja con absoluto compromiso y responsabilidad y precisamente la demora para poder tratar este proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social se debió a que no recibíamos la información desde el Ejecutivo, desde el Seguro Social y desde las instancias como el Ministerio de Economía y Finanzas. Y esa es la razón por la que hemos demorado el tratamiento de este proyecto de ley reformatoria. Asimismo, en la pregunta 2, que dice el número de personas que van a incorporarse al Seguro Social Campesino, tiene que guardar correspondencia con los afiliados activos al Seguro General Obligatorio. Decirle, estimado asambleísta Torres, en la página 2 del mismo estudio actuarial mencionado, en la página 62 del estudio está contemplado y muestra la evolución de los jubilados al Seguro Social Campesino. Por lo tanto, las respuestas y todas las otras inquietudes que requieran, se las puede solventar revisando el estudio actuarial, que también forma parte de este informe en el debate y tratamiento de este proyecto de ley reformatoria. Con estos antecedentes, estimada presidenta, estimados y estimadas asambleístas, solicito a la sala que ojalá, de la misma manera en cómo hemos trabajado, de manera responsable, de manera coherente, en la Comisión por los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, y luego de todo un proceso de debate, de argumentaciones, hemos aprobado el informe para segundo y definitivo debate por unanimidad. Solicito que solidariamente ahora expresemos ese respaldo a los trabajadores y trabajadoras del Seguro Social Campesino y respaldemos la aprobación de este segundo informe para que ojalá salga aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señora Presidenta.